¿Qué significa, pues, lo que dicen que para gente con epilepsia no es recomendable? ¿Tú no? No. ¿A qué hora vamos a ir a comer? Ay, pues es que no... si no ves eso y volvemos y ya no está. Mira, ajá, exactamente. Ay, no, está padre. Sí. Ya comen los pasos, viejo. Sí. Pero es que no grabo todo. Bueno, graba lo que puedas, pero quiero conservar yopila para... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Déjame hacer un poco de patas. Siéntate. Tú también. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!